Los Miércoles Locos, así se llama esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y AICA, la Asociación de Empresarios de Alcobendas, para el mes de octubre. Todos los miércoles hay descuentos del 10% en los establecimientos participantes, una campaña que busca dinamizar las ventas del comercio y favorecer las compras y afluencia de público entre semana. Sus responsables han querido comprobar, visitando diversos comercios, el buen funcionamiento de esta iniciativa. Esto es una iniciativa del pequeño comercio de Alcobendas, apoyado por el Ayuntamiento y por AICA, de tal manera que los miércoles, que parece ser que es el día en el que la gente tiene menos costumbre de ir a comprar, las tiendas que están unidas a esta campaña les hacen un 10% de descuento, que no está nada mal. Sí, lo hacemos siempre que hacemos campañas de este tipo, es muy importante tocar la calle y hablar con los comerciantes porque tener una visión directa de cuál es la evolución del comercio, de cuál es la situación actual y también del éxito de la campaña. Esta campaña que tenemos durante todos los miércoles del mes de octubre está funcionando francamente bien y está teniendo una buena acogida tanto por los comerciantes como fundamentalmente por sus clientes, que son los que va dirigida. El listado completo de los establecimientos participantes se puede comprobar a través de alcobendas.org.